saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita perdonar nuestros pecados pero antes de comenzar con este vídeo en exclusiva te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que estés activo siempre con los últimos capítulos veremos que por fin al mando cumplirá con unas de sus planes macabros y era deshacerse definitivamente de esto este con su plan macabro hizo en pocas palabras que las autoridades responsabilicen en su totalidad a esto acerca de la muerte de irene lamentablemente esto estará entre la espada y la pared pero no quiere decir de que éste se quedará con los brazos cruzados porque tanto él y con sus abogados estarán buscando hasta las últimas consecuencias de que el único responsable es al mando y que la pieza clave fundamental será guillermina y esto con el fin corromperá el silencio y le dirá toda la verdad a éstor y en otra parte en exclusiva veremos como elsa nuevamente se estará enfrentando a su padre sucede ya que al mando es un piadoso pero veremos que éste estará hablando con elsa diciéndole que no tiene que ver nada con la desaparición de su hija pero elsa no se dejará y nuevamente lo pondrá en su puesto así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas y no olvides dejarnos tu like no te pierdas de este capítulo